¡Ahí está mi amigo! ¡Y el merco, el pibe de la arpa! Y el apoyo de los maestros, Roberto Balvin Y esos deditos, de Ángel Espinosa Y la sonrisa del amoroso ¡Vamos, vamos, Lucerito del amor! ¿Y yo qué puedo hacer si tú no me quieres? ¿Yo qué puedo hacer si tú no me amas? No puedo obligarte, ni menos de exigirte Que me quieras a mí, que me ames a mí Puedes irte ya, si tú no me quieres Puedes irte ya, si tú no me amas Llorando y sufriendo, me quedaré solita Solo por tu culpa, no yo soy un cachillo Ahora, pues ahora Puedes irte ya, que libre está tu paso Anda nomás, anda nomás Que la otra te soporte Que la otra te aguanto Porque yo, y ya te olvidé Si ya no hay amor Es en vano seguir fingiendo ¡Qué conchudo eres! ¡Ay, vivi, vivi! ¡Pero siempre te recordaré! ¿Yo qué puedo hacer si tú no me quieres? ¿Yo qué puedo hacer si tú no me amas? No puedo obligarte, ni menos de exigirte Que me quieras a mí, que me ames a mí ¡Eso! ¡Ay! Puedes irte ya, si tú no me quieres Puedes irte ya, si tú no me amas Llorando y sufriendo, me quedaré solita Solo por tu culpa, orgulloso, aunque lleno ¡Échale, échale, échale! ¡Ahora sí! Como me duele el corazón Hasta en el alma siento un dolor Solamente por tu culpa Orgulloso, aunque lleno ¡Cómo! Como me duele el corazón Hasta en el alma siento un dolor Solamente por tu culpa Orgulloso, aunque lleno Gózate corazón, gózate corazón, gózate mi amor Vamos papi, jala, 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 jala y a Marcos el pibe Vive la vida, pero vívela bien, bailando, gozando y tomando tu cervecita Van ganando las mujeres, no pasa nada con los varones A ver, a ver, a ver, mídame, mídame, así se baila, así se goza Con los juveniles del escenario Suavecito, de pasito, rico mami Así me gusta, que no podemos parar